Y aunque parezca imposible, un edificio en Kansas City, Missouri se empezó a derrumbar por partes esta mañana. El edificio ubicado entre la avenida Missouri y la calle Campbell empezó a colapsar este miércoles. Una parte del techo cayó sobre los coches que estaban en ese momento estacionados en la calle. Los bomberos de Kansas City indicaron que afortunadamente, al momento del incidente, nadie estaba en los vehículos y que además no hubieron heridos. Los equipos de emergencia indicaron que el edificio se encontraba completamente vacío, por lo que no hubo que realizar rescates al interior del mismo. Los miembros del Departamento de Edificios Peligrosos de la ciudad están inspeccionando la estructura, la cual es muy inestable.